La Guardia Civil, en el marco de la operación Arebola, ha detenido a nueve personas e investigado a otras cinco integrantes del bloque criminal juvenil BLOTS, que operaba en el corredor de Henares por los presuntos delitos de amenazas y pertenencia a grupo criminal. En el operativo policial desarrollado el pasado lunes, en el que participaron más de 30 agentes de la Guardia Civil de distintas unidades, se logró desmantelar el bloque de la organización con la detención de nueve personas y la investigación de otras cinco en las localidades de Azuqueca de Henares, Alobera, Junquera de Henares, Meco y Alcalá de Henares. A los traicioneros los matamos, los borramos del mapa, quitamos, si supiera con qué traficamos, uno vende mujeres, nosotros trafican con gramos, a los traicioneros los matamos. Gracias. Gracias. Gracias.